Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monar. Me parece que hay un momento donde el equipo jugaba bien y se engolosinaron queriendo meter gol más de un jugador y la repartición del terreno y la repartición del esfuerzo siempre tiene que ser muy precisa y no lo hicimos, entonces empezamos a dividir la pelota y nos pasó todo lo que ya ustedes conocen. Bueno, por lo pronto yo quiero estrenar que tengo una profunda vergüenza, no solamente por la derrota sino por el proceder del equipo, realmente fuimos un, yo creo que nos merecemos la derrota. Me parece que no tiene ningún tipo de justificación porque yo creo que merecidamente sacamos una derrota que parecía una victoria importantísima, pero no obstante eso, el equipo había jugado creo que moderadamente bien. Señor, con la actuación con la que dio hoy su equipo, en particular con un desastre jurídico, ¿no pasa por su mente hacerse más que un técnico normal que por el equipo? No, 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 nunca he renunciado a un trabajo, nunca, entonces esta no va a ser la primera vez, no quisiera dejar de trabajar, no porque lo necesite, sino porque me he encariñado con el lugar y también con el equipo, pero yo por ningún motivo renuncio. Gracias.